Bueno, déjenos seguir indagando, profundizando, buscando, tratando de penetrar más estas organizaciones para tener más señales. Sin embargo, bueno, el camarada Elías Agua y Osdado Cabello lanzaron algunas denuncias y ellos empezaron a sentir que había fuga de información. Empezan a sentir que hay fuga de información. Ellos me hablan de quienes están armando estos planes. Estos señores que están conspirando. Aquí hay un sector muy radical de la derecha, que nosotros también hemos mantenido siempre monitoreado, siempre cercano, que no podemos hasta este momento nosotros señalarlo como involucrados en esto. Pero nosotros sabemos que tienen estrechas relaciones con Álvaro Uribe. ¿Quién es? Entonces está Caprile.